Buenas tardes compañeros, vamos a dar el inicio, siendo la número 29, damos inicio a la número 38, sesión de la Comisión de Desarrollo Urbano que lleva a sus cuentas. Bien, vamos a nombrar lista y verificación de acuerdo. ¿Presente? ¿Presente? ¿Están en el mercado? Sí. Habemos seis o siete. Muchas gracias. Muchas gracias a los señores que se integran. Sí. Bien, pues, tienen en sus manos el orden del día, si están a favor de la aprobación. Ya le hemos dado una década previa, entonces aprobamos. Bien, pues, bienvenidos a esta sesión de la Comisión y me voy directamente al punto número, bueno, perdón. Antes de entrar al número 4, está con nosotros Jesús González, jefe del programa 233. Entonces, es invitado para hacerles una pequeña explicación de las hojas que se han llevado a cabo del programa 233 durante el año. Entonces, si vos querés... Pues bien, bueno, perdón. Estás de acuerdo que el orden del programa 233 está en parte de su... Muy bien. En este año que estamos por concluir, gracias. Hemos realizado, bueno, estamos en proceso y hemos terminado algunas obras. Se han realizado a la fecha 42 obras. Se han delegado... Se han delegado en un total de 17 millones de pesos. 17 millones 380 mil pesos. Se han beneficiado a 69 mil 863 personas. Perdón, 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 perdón. 69 mil porque 60 mil supuestamente se tomó una partida del ramo para el plan de desarrollo municipal. Y con las acciones del ramo se han beneficiado a 9 mil 863 personas directamente. Entre electrificaciones, líneas de agua, empedrados, drenajes, colectores, bancos escolares y un abuso. Es lo que hasta la fecha hemos realizado. Quedaría aproximadamente 400 mil pesos por ejercicio de lo que queda de intereses más una partecita de lo que queda de un presupuesto ahora. Entonces, el total de lo ejercicio de este ejercicio sería... ...el alrededor de 17.800.000 pesos. Sí, 17 millones. Serían 17.939.000 pesos. Con respecto al año pasado, ¿cómo quedó? Sí. El año pasado se realizaron 32 obras, benedificiando a 7.800 personas. Y ahora, pues, hemos superado la meta con menor presupuesto porque el año pasado hubo una devolución de 8 millones de pesos, al parecer, que pudo aportar el municipio. Porque supuestamente esos obras no calificaban dentro de las reglas de operación del ramo. Entonces, en la administración pasamos, pasadas hicieron obras mucho más grandes, pero nos enfocaron mucho en brancherías. En la actualidad no nos dejan trabajar mucho en brancherías. Se cerró el margen. Se cerró, exactamente. Tenemos que trabajar en las comunidades principales, en las delegaciones. Realmente, en el enaje, en el enaje, en el enaje, en el enaje, en el enaje. Se alinte, se aplique recursos corrientes del ramo. Y delimitó prácticamente a las periféricas de las manchas urbanas, que es donde tienen más necesidades en cuanto al cajado de obras que se pueden hacer por vía del ramo. Efectivamente. La SAC, la zona de detención privilitaria, sigue siendo la misma desde hace, con este, van tres años, con la misma SAC. Todo está cubierto en un 98-99% en lo que se requiere a servicios primarios, agua de enaje y electrificación. Por eso hemos tratado de andar buscando en todas las periferias de las delegaciones. Para el próximo año, más o menos, ¿cuánto viene el refuerzo? Si no me equivoco, debe de aumentar un 10%, es lo que más o menos aumenta. O lo van a disminuir porque en administraciones pasadas llegaba hasta 28 millones de pesos para ejercer. Pero es un hecho que día a día se va avanzando en infraestructura culturalitaria. Porque se va reconectando en todos los terrenos. Entonces, ya cuando van las personas, se les requiere que tengan los servicios para aceptar algún proyecto. Entonces, nosotros, nuestro margen de trabajo se va cerrando día a día. ¿Dónde tenemos que trabajar? En las zonas más marginadas. ¿Qué solicitan? Solicitan que cuando menos estén regularizados. Y si no están regularizados, para regularizarlos necesitan que tengan dos servicios, cuando menos, de los tres primarios. Entonces, es un juego del gato y del gato. Lo que me piden son los servicios, pero para ayudarte, como si tú ya tengas dos. Y no tengo dinero para ganar. Y la comunidad no tiene dinero para entrar. ¿Se convierte en un servicio provisioso? Ahí sí tenemos un servicio. Necesito servicios, pero no puedo dar servicio. Se ha optado por estar participando de manera tripartita. Una parte por obras públicas, otra parte por la CEPA, y la tercera parte por los propietarios de los terrenos. Con el afán de que ayudarlos a que salgan adelante y se declaren regulares estas personas. Ahí les cuesta más o menos un 33%. Hemos hecho algunas obras también por medio de la crevatura del ramo. Nos hemos involucrado a las personas así. Ustedes, personas, ponen el material. Nosotros ponemos maquinaria. Y ASTEPA pone la supervisión. Entonces, pues también hemos realizado obras así. Que no se han replicado. En lo que hemos realizado. Pero en el pedrado, ¿cierto? Si tienes margen todavía, ¿no? No. No, ya no. Ya no puedes. No, ya no. Ya tengo el crecer. Es que te invitas a las zonas, ¿no? O sea, te marca polígono. De aquí para acá puedes aplicar si hay la necesidad. De aquí para allá no lo puedes aplicar aunque haya la necesidad. Sí. Efectivamente. Pero también te marcan porcentajes para aplicar en cada parte. En este caso, lo que es de Pedrados ya lo cubrimos. Ya se cubrió. Ya no podemos tocar lo que es Zafato y Pedrado ya nada. O sea, la verdad es que lo está cerrando. Hay un montón de recéptico para eso y si se le acaba. Hubo administraciones municipales donde el Ramos 23 usó para hacer abridas. Sí. Acarandas. No digo al menos abridas. Acarandas. 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 Pero creo que al paso de los años, el mismo mundo se ha ido... ¿De pronto nos dijo 18 millones hace 10 años? 18 millones de años. Y para el consumo, el problema depende de los ingresos federales, ¿no? De presupuesto federal. Y el próximo año el presupuesto federal se va a mejorar muchísimo. Nada más en la producción de petróleo se dividen 100 mil barritas diarias de producción. Y eso, al final de cuentas, le va a pegar a los presupuestos que en su momento se van a arruincir. Y el significado va a ser el mismo. ¿Verdad? Yo creo que para el consumo ya va a llegar menos. Según los superiores de Celsol sí va a llegar menos. Pero no sé qué tanto nos vaya a afectar a nosotros. Del año pasado a este año subió un 10%. Pero no sé cómo vaya el video. Yo quiero creer que va a ser el mismo presupuesto. Bueno, sí. Lo que pasa es que, bueno. Siempre que es el positivo, no lo sabemos que el presidente de la Cine está. Aquí esto te obliga y nos obliga a la Comisión que, de alguna manera, aprobamos finalmente las obras que se hacen, a ser más selectivos más selectivos en qué obras tienen mayor impacto qué obras benefician un mayor número de pobladores incluso qué obras se pueden hacer con menos recursos no es una obra aquí, es una obra allá entonces eso nos obliga a ser más selectivos más cuidadosos con las obras que ven ahora sí que se acabe el mayor número ¿no hay otra? es que una recomendación para la próxima priorización de obra yo creo que si hay que ser dedicados con la ciudadanía porque se hace la convocatoria en general y todos llegan de acuerdo a las necesidades que tienen yo creo que sí ser bien claros con ellos, a ver, este es el de alguna manera el margen en el que vamos a estar en cuanto a tipos de obras en cuanto a lugares para después no quedar mal con ellos porque luego van a decir, oye me invitaste a que puedan entregar a mis necesidades, al final de cuentas no pudiste no pudiste atacar la necesidad que ellos estaban plasmando yo creo que sí es importante ser bien claros para ello para no quedar les malo para no de repente hacerlo sin que se hagan falsas falsas ilusiones quiero comentarles al respecto de hecho ya estamos sin un día sin un día en este tema y este en a principios de año cuando fue el control de MUN surgió pues de que pude que se nos integrara por lo menos a la comisión de manera puntual y que participáramos todos entonces pues yo te decía que ya estamos tratando el tema y en su momento les haremos llegar pues los datos para que estén presentes en la reunión y en el proceso del paso para la realización de obras muy bien bien ¿hay alguna otra pregunta o de la información? no te agradezco mucho Chuy que estés aquí que hayan respondido esta petición gracias Chuy gracias presentábamos esta información te agradezco mucho y este gracias estoy con las churrituras gracias un año que viene no lo que va a la mañana no lo que va a la mañana exacto gracias Chuy muchas gracias gracias Chuy pasamos al punto número 4 gracias gracias punto número 4 este es un dictamen de la acampatura de planeación y desarrollo contra el guapa que no se tiene ningún inconveniente que sea sometida en la ciudad en esta comisión la petición del ingeniero Mario Alejandro Muñoz Barra apoderado legal de ETC Soluciones Inmobiliarias en la que solicita utilización para entregar los ojos de humanización y al etapa 1 de reaccionamiento rinconado del valle que está ubicado en su resto de esta ciudad les comento que aquí tenemos las constancias que se requieren para la entrega de esta etapa tenemos desde desarrollo de la acampatura no se ha rincón nada yo les voy a presentar el traje de la acampatura para que tenga la acampatura a ustedes eso depende de los que son de la acampatura de la acampatura de la acampatura esto está ubicado que en su momento los accionadores se han desalzado el asfalto no se puede hacer el asfalto el tío ahorita de todos tienen que ser un crédito es que son exacto los que son políticos me decían que los traccionadores se están metiendo en concreto en una situación de marketing pero creo que en H4 todavía permite la acampatura porque ellos están metiendo en concreto porque se dan más rápido o sea la gente no quiere ellos van para el tratamiento de la acampatura eso quiere decir si les aguantan las personas han hecho los traccionamientos hicieron en la parte con los de los que no es exacto y son las calles que están más famosas cuando se vaya a la acampatura a la acampatura es una comunicación en el no 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 aquí está el bulevar está aquí está la mancha donde se encuentra este traccionamiento aquí viene el bulevar aquí está el núcleo de materia de 4 caminos lo han adorado son los que lo son los que lo son los que son el núcleo de la feria está entre el núcleo y 4 caminos para allá le queda lo valorado también ahí junto está del lado norte del río está del lado poniente del río si no hay siguiente río está si es el río y está de su lado de la hacienda la extensión hacienda a espaldas entre este si no es que ya no es que ya no el núcleo está la corona para la sombrera 4 caminos está de donde está coronada más o menos es el río de la sombrera y el río es el río y el río es Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 etapas programadas, esta es la primera etapa de la pregunta. Soluciones inmoviliarias. ¿Para quién es? De hecho, para el grupo de la forma de la gestión, está como muy organizada en las etapas. Y es que de repente llega a la gestión. A ver, por esta estrada, es por manzanas y los etapas, entonces, que los etapas están haciendo para que las rutinas de la revolución. ¿Esto es donde está el par que es el de los perros? Por ahí, por esta zona, hacia atrás. El par que los perros, oijas, abajo del aroma. Sí, me acuerdo. ¿Tiene todas las puestas ya? Todas las puestas. ¿Sí? Sí. ¿Tiene otras puestas? Bueno. Gracias. Gracias. ¿Cómo se encuentra el parque de la Fleta? El parque de la Fleta, en donde se encuentra también el parque de la Fleta. Pasamos al punto número 5. ¿También esta solicitud? Pues, porque hay más solicitudes, si no, que no hay más solicitudes. El punto número 5 es una solicitud en la que se ha invitado por parte de la Catedral de la Ciudad de Desarrollo IV, que no tiene ningún inconveniente. La petición está revisada por Aysiménez Sánchez Vargas, propietario del Desarrollo Habitacional, sin nombre, ubicado en la calle 30 de abril, 12 de diciembre y 27 de septiembre, en la Correña del Carmen, en la que solicitó actualización para estructurar un nuevo orden en el municipio, una superficie de 1.1572.99 como área de gestión para los destinos y una superficie de 3.097.52 m2 como área de gestión para los destinos. De igual manera, esta... Esta fue... Es un desarrollo muy pequeño, incluso, pues aquí lo mencionan, no, ni siquiera tiene nombre. Está dividida en dos partes del área de gestión. Una superficie es de 790.52 m2 y la otra es de 782.45 m2. P degustos a $8 Luca si y una superficie. ¡Sí, es! Peso, ¿está por que dinlegtba la invitación... Ped molto de daño? ¡¿Un chat con hitz! ¡Uno! 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 La sala de habitacional sin nombre. Sin nombre. Ubicado... Ahora por lo que hay en el camino. En donde entra en su habitacional. Sí. De hecho hay gente desglosada. Desglosando... La cantidad de metros por calle también. Se está especificado. Y aunque hace mención de la calle 30 de septiembre. Eso no va a entrar en programación. Porque se van a encontrar en el plan que está ahí especificado. ¿Probado? Sí. ¿Probamos? A favor. ¿Puedo solicitar? Hola. No, no. Adelante, presidente. Chávez es cerca. No, no. Adelante, presidente. Es de parte del ramo verde de Cheletas. Y como escuchábamos en la sierra de... El ejercicio fiscal de 2016. Eh... Traemos dos proyectos. Uno es la construcción de 40 metros de línea eléctrica en la calle 18 de marzo. En la delegación de San José de Grasca. Y la obra es la construcción de 40 metros de línea eléctrica en la calle de la Aurela. En la delegación de San José de Grasca. Los montos los termina la comisión. Y son de 12,882. En la delegación de San José de Grasca. En la delegación de San José de Grasca. En la delegación de San José de Grasca. Pero esos News están cerca. En el departamento de San José de Grasca. Ya ¿de acuerdo? Es el Marcelo Camino San Francisco? Y le decís. Bueno. Se llamaba la distribución de Rubén. Eruén. De 19,19. Eh... Como línea... No se vengas con el asesor. Aceró entonces, Cerros성이. Yo patreon. ¿Quién你說怪arin Lee? No te vengas con... Un minuto físico. El buque número 7 es un asunto que ya lo habíamos comentado sin haber llegado a un acuerdo. Del accionamiento nominado a los autos del medio, la solicitud está hecha por la ciudadana María Carmen Mendoza Maciel. Esto está ubicado a través de la ciudad de su protección, subicando los votos para el oeste, el oeste y los autos del medio. La solicitud es para si autorizamos la escrituración. En una superficie de 387.77 metros cuadrados, ubicados por la calle Salce Blanco como área de sesión palestino, y una superficie de 2616.89 como área de sesión palestina. Teníamos una duda, si recuerdan, que en el plano nos señalaba un área que teníamos dudas si entraba dentro de la evaluación 1. ya nos lo aclararon, no entra, eso va a entrar. Entonces, porque no nos coincidía la cantidad que nos estaban solicitando con lo que estaba señalado en el plano, ya lo aclaramos. Y, ¿no es? Y, ¿cuál es? Y, de la evaluación, no se puede pasar. A perché no es? ¿Cuál es? Si, vamos a usar. ¿Puedo hacer la ley de donaciones? ¿En cuál era la duda que teníamos? ¿Puedo hacer la ley de donaciones? ¿Puedo hacer la ley de donaciones? ¿Puedo hacer la ley de donaciones? Bien, esta es una solicitud para la realización o la favorección del plan para hacer desayunar en un predio rústico denominado Vallejo Vandirilla. Este está ubicado en el kilómetro 7.5 de la carretera de Patatasarandas, pasando el 4, un poquito antes de la conecta que sube hacia el municipio, antes de llegar aquí a la lucha. Entonces, aquí se encuentra una fábrica y nos están entregando una copia de giro, una fábrica para crematorias, las cosas y de humanos. Entonces, nos está solicitando el plan parcial, porque en su momento hay que dividirnos sobre suelo para que ellos puedan ahí usar los hombros, lo tenemos que hacer físico. Entonces, pues la solicitud parte de nosotros, utilizamos el plan parcial, entonces el siguiente paso sería que ellos presenten un proyecto, y para este hay que determinar el uso de suelo. No tienen obviamente el uso de suelo porque sale de acuerdo con el plan parcial, y es necesario que ellos presenten el plan parcial, si no lo vamos a suceder. A ver, primero, ¿el uso de suelo sí corresponde a suelo? No, al estar fuera del polígono del plan, cualquier cosa que se quiera hacer, tiene que solicitar un plan, que ellos cubren el gasto de ese plan, no se quiera un propósito como ayuntamiento, ellos lo hacen, pero, pues desde aquí no sé si es diario o no lo que están solicitando, porque ellos tienen un giro para hacer los hombros. Para hacer los hombros, más no para tener un agro, por su nombre en el estado de los hombros. Más no para el mismo. A reserva de checar la reglamentación, y con la experiencia que tuvimos, al analizar la concesión de un crematorio público en el cementerio Mansión de la Paz, a lo que recuerdo que el reglamento te exige que cualquier crematorio químico es que el único tipo de suelo que te da es dentro de un panteón, a lo que yo recuerdo. Entonces, lo que no sé es, si autorizáramos que haga su plan parcial de ese predio, si clásicamente estamos concediendo la necesidad que se pueda cambiar, o incluso, o contradecimos en relación a la presidencia del reglamento. ¿Dónde se debe estar en la presidencia del reglamento? ¿Dónde se debe estar en la presidencia del reglamento? Pero si está un paso, a favor, porque el presidente del reglamento es un día, que es un título de reglamento. ¿Y en vos? ¿Y en vos? ¿Y en vos? ¿Y en vos? Yo lo votaría en contra, porque considero que no es lobo. Porque además, hasta entonces, si nosotros autorizáramos a este paso, estamos contradiciéndonos, o quién no importa, primero, la ley de los municipales, el reglamento. Si nosotros lo pudiéramos consultar, no es lo mismo. No, como yo recuerdo, ya en la comisión, ya nos preguntaba a algunos muchos que va a ser el bartero. Entonces, lo autorizamos. ¿Es el mismo? Es el mismo. ¿Es el mismo? ¿Es el mismo? Se llama combustible de tecnologías Fabricación de voces industriales y painería Es que nos están solicitando hacer horno crematorio Están solicitando permiso para que ellos puedan construir un horno crematorio Operar el ciclo de horno crematorio para personas en el Perú Pretenden construir, vender, no es un giro Pretenden hacer un horno crematorio para darle mejor Esta empresa es una fabrica de ovnis industriales y painería Ese es el giro, tiene ellos Pero es que no ir y operar en el horno crematorio de personas Ahorita no operan Ahorita no operan Esa es la solución que traba pero incluso ellos tienen su giro comercial Esa es la construcción, es la teoría Ahorita no es autoconstructiva, no? Pero es reconciliar con la licencia principal, no? Pero no tenias Esa es la licencia es para la construcción de crematorios La construcción de la maquinaria necesaria para el crematorio Ahí tienen licencia para hacer asadores de carne Más ropa que más la carne ¿Quiénes quieren tener eso? No me parece bien fuerte, ¿verdad? Es una vez que se prestan muchas cosas Fíjense que es un tiro restringido No es un tiro restringido en construir un asador El tiro restringido sería asar la carne en la calle Ese es el ejemplo que te pongo Ellos tienen licencia municipal para construir asadores Ese es el estudio restringido Y su acta distributiva debe de ser muy parecida Ellos construyen asadores Ahora lo que quieren hacer es construir un asador para operar Pero a lo que yo conozco Y ahorita consultaba por la experiencia cercana Que hay algo de crematorio Solamente se pueden instalar crematorios en un plantel municipal El uso de suelo de todo el municipio únicamente permite Únicamente permite construir un crematorio En dos partes del municipio Una es el patio Carlin de La Paz Y la otra es el patio mansión de Esperanza Pero ahí concedimos Concedimos Hay un uso de suelo Y hay una concesión Que los crematorios Acuérdense Que son públicos Es un servicio que se colocan en el suelo Yo digo que no Yo también Otra es la otra Sí, obviamente Pues a mí me presentan La solicitud Cumplen con las normas Para lo que hacen Y eso me lo va a hacer como un antecedente O una justificación Sin embargo Pues el giro sería totalmente diferente Si lo diéramos Si aceptáramos pues La solicitud del plan Yo pude ser un rendidor Y ya estaríamos abriendo una puerta Así es Pero En lo que tiene Lo que tiene Tiene todo en orden Inten con las normas Hasta mencioné Que es la única en México Que tiene esa norma Que es la NFPA 86 de diciembre de 2011 De la National Fire Protection Association Entonces Habría que ver Si esta norma Es para quemadores industriales Que es el giro que tiene No necesariamente Quemadores Pues Es exactamente Lo que yo menciono O sea A lo que actualmente A ver Si me permite Nada más Presidente Muchas gracias Ministro Estoy en el Entregamento de Cementerios del municipio De Tepatitlán Recientemente aprobado Sí Iniciativo 59 Anoterapia En el artículo 60 El hecho de incremento Por otro lado En concesión A particulares Personas físicas O públicas El servicio público De incineración O formación O sea Es un servicio público En los lugares Que cumplan Con los requisitos legales Y sanitarios Correspondientes La utilización Para la instalación De los espermatorios Solo podrá ser otorgada En los cementerios Cumpliendo con la Formatividad Correspondiente O sea Me dice El ayuntamiento Puede otorgar El permiso Que es una Concesión Que es un servicio público Pero el siguiente Artículo te dice Únicamente puede ser Cementerios Entonces Si el señor Quiere quemar Que te dengan Los animalitos En otra cosa Debe ser muy complicado Se somete a su consideración Si lo votamos O la negativa O la negativa O la negativa O la negativa 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 La negativa Que se rechaza Que se rechaza Que es que no La negativa Con anividad Cuando se aprueba La votación sería ¿Quién está a favor? Ninguno ¿Quién es que contra? Todos Entonces Queda rechazado Se rechaza por En la negativa Es que se rechaza por Todos Bueno Se rechaza por todos No, nadie quiso. Nadie quiso, está rechazado. Nadie quiso. Nos vamos a la solicitud del punto número 9. Atención del arquitecto José Luis Sánchez Cuella, director responsable de la obra de humanización del desarrollo habitacional y comercial denominado Paseo de las Colonias, en su etapa 2. El departamento de la ciudadano Miguel González Navarro, en el que solicita autorización para escriturar a favor del municipio de Tepacu, una superficie de 6.502.36 metros cuadrados como área de decisión para veridad, es una superficie de 10.098.85 metros cuadrados como área de decisión para destino, correspondiente al año periférico de Fahim González Luna, de los cuales, aquí hago una aclaración, un punto que ya habíamos analizado, si no recuerdan, teníamos algunas dudas, yo ya creo que eran los interesados, de estos 10.098.85 se les prenden 6.225.423 metros cuadrados, corresponderían a una decisión para destino y el resto, que son 3.873.43 metros cuadrados, corresponden a un excedente que se pretende ser considerado como una aclaración anticipada para futuras urbanizaciones. Los interesados me dicen que no tienen a dónde estirar, porque nosotros, si lo recuerdan, proponíamos que ya las especifican, que ya las especifican, a dónde, y no, me dicen que, pues, cuando realmente no cuentan, no tienen, o sea, a dónde especifican esta superficie, entonces, pues yo, como presidente, digo, bueno, lo vamos a recoblar y ya lo decidimos a querer. Así le damos a la medicina. Pues en realidad yo digo, no podemos exigir, si no cuentan, con un lugar donde se destinen, pues... ¿Sabes qué han pasado en esa pregunta? Según la etapa. Entonces, aquí queda bien, nada más que quede con una aclaración anticipada para... A ver, ahí va, nada más me corrigues y me pruebo, presidente. ¿Ellos estén obligados a dar 16%, 16% de los aclaramientos para área de evaluación? Así es. Sin embargo, ellos están dando 10,098.85 metros. ¿Por qué dame esa cantidad? ¿Por qué dame más? Porque por ahí pasa, en un futuro, o pasará en un futuro, el circuito 1, que viene corriendo acá, para que se dices, de la prepa, ¿no? Pero no me pasaba, hacia allá, hacia el campo de la industria. ¿Sí? Entonces ellos, y como la ley permite, que puedan darse, como hay una información, las futuras variedades, ellos dan una vez 10,098, que es lo que les va a atravesar el medio periférico. De esos 6,000, ellos están obligados a dar 6,225, o eso sería el 16%, que es lo que corresponde. Ajá, a ese circuito 4,9. Y les sobran 3,873. ¿Ese es el símbolo del placer? Eferentos a los números, en principio. ¿Y las sobran desde 1,800? Aquí la punta de acuerdo es que esto se reciba, y que los 6,800 de sobra se les tomen, en acuerdo con el ejemplo, con la circulación de la resolución. En su momento, cuando tratamos el asunto, proponíamos, pues, que ya se especificara, hacia la resolución. ¿Qué es lo más sano? ¿Qué es lo más sano? Entonces, pues, lo que me está hablando es que no contamos con un lugar donde... Lo que pasa es que, Juan, normalmente, el que te pide estos tracionamientos, los que te pide estos tracionamientos, son fraccionadores. El que te pide terrenos, intereses, movilidades, y otros. Por eso, si es bien la pedidas, cuando los señores no son fraccionadores, pues, ¿qué sucede? Que lo que están se dividiendo en los estrellas. Por favor. Un asunto así. Sí, pero si yo te diría que cuando... se quiera disponer de 3,800 metros cuadrados, se va a requerir otro acuerdo de comisión, su administración de ayuntamiento, para que se asigne ese excedente que tiene el desarrollo en otro lado. Es un cheque cosecha. Ya está hecho. Me van a esperar que te ha visto el problema. Ahí están en cariores de la cara. ¿Es lo pegado de la cara que usted da? Sí. ¿Quién es este? Sí. Pues, como siento que quienes estén, por la afirmativa, a favor de manifestarlo, la economía económica, lo estamos sumando. Gracias. Gracias. No encuentras, señor presidente. Se aprueba por unanimidad de los presentes. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Gracias. 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 ¿Quién? 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 Se utiliza la creación del proyecto, la realización de la obra, su respectiva programación y transverse el recurso programa Ramos XXIII, dentro del Fondo de Aportaciones para la Administrativa Social Municipal, el ejercicio presupuestal de 2016. Esta obra es la construcción de 930 metros de red de denuncia sanitaria en varias calles de la Colonia y el Fresno, en la Agencia de Ojo de Agua de Matillas del municipio de Tlóquita. El monto es de 942.419.820, pues se nombraba una de las comunidades que no se habían iniciado parte de este programa. Y además es una obra que... ¿Esto fue el autorizado final del Fondo de Aportaciones? Sí, ese es el monto final. ¿O sea que cada vez están en el mismo lugar? Aportunadamente. ¿Ahora? Sí, aquí obviamente, pues son varias calles, hay que... de... de salir... de preparar... de caminar bases... de procesos... de procesos... de procesos... de procesos... Si se meten por su presentación, no existen poca afirmativa, por favor, de estar con... de ordenados. Se han probado con gran idea. ... ... Y por último... ... Por último... el rano... ... ... ... ... ... Esta obra que nos ha dado en los últimos pasos, es la que nos plantea la construcción de San Jacinto en datos de línea eléctrica, en la colonia San Francisco, por la calle San Antonio, la costa de 30 luminares, es una colonia muy grande, casi es otra población, ha quedado en el otro lado de la carretera, nos está concentrado en Luchia. Es una colonia bastante grande y es una calle donde hay mucho tránsito, es el ingreso, es uno de los ingresos. Yo imagino que esta parte es uno regular y además está haciendo ahí un centro. Y la verdad es que sí, para el bien de los seguidores, con la misma corrupción. ¿Se somete a su consideración y está expuesto? Gracias. 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 Gracias.